¡Oh, oh, oh! Protestas frente al Tribunal Supremo estadounidense durante el tercer y último día de audiencias sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria impulsada por Barack Obama. La ley estrella de su mandato obliga a todos los ciudadanos a suscribir un seguro médico, una medida polémica que algunos consideran inconstitucional, como el Supremo la sociedad está dividida. Esta ley ofrece una protección básica frente a los abusos de las aseguradoras médicas. Es una ley de protección de los consumidores, dice esta manifestante. La mayoría de los jueces del Supremo son de tendencia conservadora y podrían fallar en contra de la ley, infligiendo una severa derrota política y legal a Barack Obama en pleno año electoral. Creo que cinco de los nueve jueces son conservadores y se inclinan hacia la supresión de la ley. Según las reglas del Supremo, lo único que se necesita es un voto por mayoría. El Supremo anunciará su decisión de aquí al mes de junio. La ley pretende dar cobertura médica a buena parte de los 30 millones de estadounidenses que están totalmente desprotegidos. La abrumadora mayoría por falta de medios económicos. Gracias. Gracias.